Latinoamericana No se borra la gastronomía La습니다 para la Argentina en la ciudad de Chico Línea Manchero Los de la Argentina El Club de Chile Y ya se acabó el partido Nosotros invitamos a gozar en compañía de su esposo más conocido en esta linda tierra de pausa como Bantino ya estará presente dentro de breve momento no hay primera sin segunda y si de jarana se trata adelante maestro porque aquí está Estudiantina Perú ¡A esas buenas salidas de la puerta de la pausa! ¡Bien rico! ¡Eta! Aquí la leña le cambia de la puerta para que quédese palomita ella se puede que no hay sonido y que me quiera ni un contínio y que me quiera ni un contínio Dejándote la vida y el corazón Recorriendo el Perú, gracias Javier Sánchez Gracias, mil gracias Javier Sánchez Por la cerveza cristal Si tú me quieres, no me vas a cantar Si tú me quieres, no me vas a cantar Esa es que a ti, es que a ti Por ti la vida y el corazón Por ti la vida y el corazón Si tú me quieres, no me vas a cantar Si tú me quieres, no me vas a cantar Esa es que a ti, la vida y el corazón Por ti la vida y el corazón Por ti la vida y el corazón Esa es que a ti, la vida y el corazón Esa es que a ti, la vida y el corazón Me encanta cuando me da y el corazón Esa es que a ti, la vida y el corazón Esa es que a ti, la vida y el corazón Esa es que a ti, la vida y el corazón Los consagrados de la música latinoamericana Estudiantina Perú, Perú, Perú Gracias a la aniversaria de Radio Comunicaciones Alfonso Santiago y Millenium Radio ¡Eso! 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 O sea, vencita ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a fuerza! ¡Vamos a fuerza! El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio. El aniversario de Radio Comunicaciones, Aposto Santiago y Milenio Radio.